Torch, si nos vamos a vapor. Ozuna. Cuando salgo, no quiero llegar. Tú tienes algo que me hace delirar. Yo no sé. El baile lo mezclo con el alcohol. El negro le da fuego del calor. Dime si es mejor si nos vamos a vapor. Dale mami, baila, ma. El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Dale, mami, baila más El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lies Stand at my shorty when a bitch like mine Only tonight, don't waste the time Drank in my cup, bitch, don't kill the vibe We could take it outside, hop in the ride Pullin' out garage, let it look like Dubai Mami, fly, ay, ay Livin' in the moment, had the time of your life You what I like, ain't got no type You in that dress, we're skin tight Drippin' on your body when I'm inside Ass got me hematized and it's my size, big size Dale, mami, baila más El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Dale, mami, baila más El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Mi problema es que siempre ando en high Puerto Rado, Dominica en by Naturo, el sistema, tú lo traes La Mercedes, Melon, Flow, Dubai Seguir, ya no tú me disto, bye Si tú se la creamos, la exportamos pa' Shanghai Plata, ciclón, si no echa el spray Estamos sudados, pero la movie no se cae Dale, mami, baila más El ritmo, tú lo traes El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Dale, mami, baila más El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side ¿Qué te pasa? El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Tengo un par letras, we try Tengo un par letras, we try Llevo un par letras, we try Cases, we try Tengo un par letras, we try